Calles limpias, reforestación y respeto a los animales son algunas de las consignas que estudiantes del bachillerato del Instituto Yectalí exigieron a la comunidad por medio de una protesta estudiantil realizada al exterior del plantel ubicado en la calle de Ramos Arispe. Carmen Dávila, directora del Instituto, detalló que la finalidad de este proyecto es crear conciencia ambiental entre la sociedad, principalmente en tres puntos que afectan directamente a su comunidad y la ciudadanía en general. Estamos pidiendo tres cosas, que respeten y cuiden nuestro comedero porque lo han saqueado, lo han contaminado, estamos pidiendo reforestación por el calentamiento global que estamos viviendo y estamos pidiendo calles limpias, que haya botes de basura. En la campaña del licenciado Manolo llevamos un escrito con muchas propuestas como respaldado como con mil firmas y no ocurrió nada, solo nos sacaron las fotos y nos dijeron que nos iban a llamar para el seguimiento y nunca hubo nada. Por varios minutos los estudiantes permanecieron al exterior del plantel ubicado en la zona centro de Saltillo, con pancartas con leyendas como siembra un árbol, el mundo está muriendo, cada huella suma, ellos no tienen voz, tú sí, entre otras. Con el acelerado crecimiento poblacional que tiene la ciudad, uno de los principales problemas que preocupa a los jóvenes es el incremento de las temperaturas a causa de la deforestación. Por medio de la materia de ecología y cuidado del medio ambiente, los estudiantes diseñaron el proyecto con el que esperan poder crear conciencia en su entorno para preservar áreas verdes y con ello mejorar la calidad de vida en Saltillo. Con imágenes de Gerson Cardoso, informo para Telezócalo, Saúl Garza.